Medianoche Ven en mi cuarto, te llamo a subir Oigo sus pasos acercándose, veo la puerta abrir Venía a luz color carmín, sábanas azules Cortinas de seda, finalmente tú Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos En cualquier casa que duermo, te vuelvo a ver Te vuelvo a ver, te vuelvo a ver Tus ojos verdes siempre seco, brillan para mí Tu cuerpo entero es un placer, del principio al fin Y solo en mi cuarto yo, despierto y ya no está Me veo hablando con paredes, hasta anochecer Mi niña veneno, tú tienes un modo sereno de ser Y en esas calles en mi cuarto son torpejos Junto a todos, torpejos Yeah, 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 yeah Rodrigo Rodrigo Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cualquier cama que duermo, te vuelvo a ver Te vuelvo a ver, te vuelvo a ver Te vuelvo a ver, yeah, 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 yeah Medianoche en mi cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos acercándose, veo la puerta abrir Llegas tú, no sé de dónde, tú vienes para amar No sé ni cuál es tu nombre, ni necesito saber Mi niña veneno, tú tienes un modo sereno de ser Y en esas calles en mi cuarto son torpejos Cuando hacemos un poco más, un poco más Música Mi niña veneno, mi niña Mi niña veneno, mi niña Mi niña veneno Mi, mi niña veneno, mi niño Mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña de menor